Buena trainer, bienvenido a devuelto a un nuevo video para el canal, bienvenido a devuelto a un nuevo video de Pokémon GO Y, 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 hoy día se viene algo grande, hoy día se anunció, se hizo el evento donde anunciaron fechas, novedades y todas las cosas de Pokémon GO, las cosas que no se nos vienen Así que este video se viene muy, pero que muy, muy genial, y eso, le estaré comentando, avisando y dándole las fechas para las personas que no vieron el live Del que hizo Pokémon, de la compañía Niantic, de la compañía Pokémon, de lo que sea, como ustedes quieran llamarlo, porque la cuestión es aquí, lo importante es aquí Lo importante es que tienen noticias de Pokémon GO, así que empezaré ahora y empezamos Bueno, ya, ahora ya voy a empezar a dar las primeras fechas de los que vendrían siendo los primeros cuatro, los primeros cuatro Los cuatro Community Days que se vienen después del de Beigon, que el de Beigon ya todos sabemos la fecha, que es el 13 de abril ¿Ya? Pero, aparte de eso, Niantic Pokémon nos tiró hoy día cuatro fechas más, o sea, nos adelantó cuatro Community Days Lo que significa que son cuatro Community Days confirmadísimos, ya no sabemos, no nos tiró qué Pokémon van a hacer por cada mes Que se nos vienen, pero sí, ya tenemos la fecha y días que caen esos Community Days para irnos preparando Para ir juntando esas vallitas piñas, para ir preparando sus buenos trotes, su buena condición física Su buena condición aeróbica, láctica, su... para... para prepararse para esos Community Days que se nos vienen, ¿no? Por lo menos ya sabemos que en abril tenemos a Beigon, así que por deducción propia, en mayo se nos viene nuestro segundo inicial Si empezamos con Tricot como el primero, seguramente nos tienen a Torchic, vendría siendo en mayo Así que si nos guiamos por eso, el Community Day de Torchic sería el día domingo 19 de mayo Anótenlo en su calendario, domingo 19 de mayo, vendría siendo el siguiente Community Day aparte del de Beigon Ya el próximo mes, en junio, sería el día sábado 8 de junio Que vendría siendo ya la segunda fecha del Community El próximo mes ya sería el día domingo 21 de julio Ya ese Pokémon no se sabe qué es, puede ser cualquier cosa que elija Miantic Y si seguimos deduciendo, en agosto ya nos tocaría a nuestro tercer y último Pokémon inicial Que sería... eh... Modkit, ¿no? Modkit Así que ese sería el día sábado 3 de agosto Eso sería todo lo que vendría siendo las fechas de los Community Day Acuérdense, Community Day Y ahora, ahora se viene lo grandote Ahora se vienen... para la gente que vive en esos países Y para la gente que tienen la money La money como para viajar e ir a disfrutar de ese grandísimo evento Que algún día yo iré, algún día lo disfrutaré Antes de que se pase de moda el Pokémon Lógicamente Ojalá que no pase nunca de moda este juego bendito Para ir a disfrutar un evento como son los... Go Fest Sí, señores, sí, señores Los Go Fest Entonces aquí ya le empezaré a nombrar la fecha de los Go Fest Primero empezamos como siempre con el primer Go Fest Como es de costumbre en Chicago Que es donde siempre se celebran Go Fest Y donde todos estábamos acostumbrados Que ahí siempre iba a haber un Go Fest Y los demás eran zonas safari, ¿no? Bueno, ahora va a haber 3 Go Fest Esa es la primera noticia que dieron Son 3 Go Fest Nunca antes he visto la historia de Pokémon Go Y el primero ya sabemos que es en Chicago Y los días son desde el 13 hasta el 16 de junio Bueno, y para la gente que no podrá ir Al Go Fest como es mi caso Lo más probable es que yo no pueda ir al Go Fest de Chicago Ni a ninguno de los Go Fest que se vienen Pero igualmente hay que estar muy atento y aprovechar Ya que siempre se libera un evento mundial Como siempre lo han hecho tanto en los safari zone Como en los Go Fest Como por ejemplo cuando liberaron a Celibia Los días después liberaron a Celibia En el Go Fest fue primero Pero sí se liberan unos shiny Como lo han hecho por ejemplo en los safari zone Donde se ha liberado a Psyduck Donde se ha liberado a Plusle A Minum A Pinsir Y así seguimos incrementando las cantidades de Pokémon Que han sido liberados en eventos como estos Así que no hay que deprimirse No hay que deprimirse de totalidad Y hay que salir a atrapar esos Pokémones shiny Que siempre no tiran para estos eventos Que se hacen en un lugar Pero que después lo pueden disfrutar la gente mundialmente El segundo Go Fest es en Dawn Moon Que es del 4 a 7 de julio También hay que estar muy atento A la gente que no puede ir Porque también según la lógica Deberían tirar un nuevo Pokémon shiny Digamos que si es del 4 a 7 Por lo menos se tira ya por lo menos el 6 o el 7 mundialmente Así que también muy atento Y el tercer Go Fest que se realizará Esto Que se realizará en Pokémon Go Es No dieron el lugar exacto Pero está en lo que vendría siendo En el continente de Asia Continente asiático Esto puede ser ya sea Japón, China, etc, 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 etc Todos los que son así No, no todos los que son así literalmente Pero yo creo que será en Japón Me la juego por Japón o su alrededor Es Corea, Japón, China, por ahí Que son como los líderes de esto Y yo creo que va a ser más Japón Que es como por donde es la iniciativa de esto Así que yo creo que va por allá Y esto son como las fechas que se nos vienen En nuestro queridísimo juego En nuestra queridísima comunidad Así que anótenla Se las vuelvo a repetir de manera rápida Community Day Tenemos el día domingo 19 de mayo Sábado 8 de junio Domingo 21 de julio Y sábado 3 de agosto Los GoFest serán Primero que nada En Chicago Del 13 al 17 de junio En Dortmund Después del 4 al 7 de julio Y Asia Que todavía no se sabe ni el lugar Y la fecha por confirmar Se me había olvidado decir eso Así que estas son una de las pocas noticias Que nos dio este like Que a todos nos tenía hypeado Este pequeño adelanto de las fechas Que la verdad es que es poco Pero te dejan ahí con ese hype De que se vienen cosas buenas Y positivas para el juego Así que sin nada más que decir Trainer Me despido Y nos vemos en la próxima Hasta luego trainers